Música Oye como dice Música Bueno que baño la bañalina Y así se baile como en el rancho Música Y ahora podemos a toda base Pone aguanto ya Música 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 ¡Santanete! Y nos vamos a pasar el fondo de Chihuahua. ¡Los cubros a la calle, Soña! ¡Alechere, por favor, liceo! ¡Esta noche conmigo! Y nos vamos a pasar el fondo de Chihuahua. ¡Otto al 3 de un siglo! ¡Muy a favor! ¡Los tiendes de Guerrero! ¡Los tiendes de un siglo! ¡Un real! ¡Sapotele, sapotele! ¡Presa, bravo, la moto! ¡Sacuda, fin! ¡Sacuda! ¡Váyanle, váyanle, váyanle! ¡Vamos a ganar con tu mierda! ¡Los tiendes de un siglo! 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 No, 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 al coco, no, al coco, no No, 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 al coco, no, al coco, no No te les gusta el coco, no No te les gusta el coco, no No, niña, no, al coco, no, al coco, no A ver toda la plebada, vamos a bailar al coco Piense la cuenta regresiva, dice Tres, dos Maliquinos Abajo Abajo, 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 abajo Abajo, arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha Al izquierda, izquierda, izquierda Para atrás, 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 para atrás Para frente, 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 frente Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando, brincando Vámonos con la barita cerida ¡Hey, hey, 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 No, 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 al un corazón No, 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 al un corazón No, 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 al un corazón No tengo que soltar el corazón No, nena, no, al un corazón ¡Ay, plan me! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!